Hola, aquí Arianna Soto con Prusa Chano, aquí tengo a Aldo Mata, un salsero de Puerto Rico. Animador, cantante y actor de Puerto Rico. So dime, ¿cuántos años he estado haciendo esto? Toda la vida. Bueno, desde los 17, 18 años estoy cantando. De animador pues comencé más tarde, ya tenía 28, 29 años. Estuve animando programas en Puerto Rico como Super Sábado, Domingo Fantástico. Estuve de actor también en una serie de comedia. Y actualmente pues estoy viviendo acá en Orlando. Estoy cantando en el ramada Westgate, no, Gateway. Todos los sábados estoy en Cilantrillo y en Punta Cana. Y ahora en agosto voy de vuelta a Colombia, a Cali, Colombia, ya como salsero. Ok, so tienes muchos fans en Colombia. En Colombia y en Puerto Rico. En Puerto Rico, perfecto. ¿Qué es lo que te trae aquí en el Festival de Artesanos en Plaza del Sol? Bueno, yo llegué el mismo día del huracán, ya en esa semana. Vino una entrevista de trabajo y ya me tuve que quedar acá porque no había vuelo para Puerto Rico. Y bueno, comenzamos en el sofá de la casa de unos amigos. Ya una habitación, ahora ya alquilé mi casa. Y ya estoy radicado acá en el área de Kissimmee, en el área de St. Clouds. Ok. Y estamos cantando y animando, haciendo de todo un poco. Ok, perfecto. ¿Y cómo te está gustando este evento? Pues mira, el evento está muy lindo. Me da la oportunidad de llegar a mucha gente. Especialmente a los artesanos que se encuentran aquí hoy. Y nada, agradecido de estar aquí en Prusa Channel. Gracias a ustedes que son el canal de la hispano puertorriqueño, acá en la Florida. Y nada, a la orden para lo que necesiten de talento de Aldo Mata. Y estamos aquí para largo. Perfecto, gracias Aldo. Espero que todo te vaya bien. Gracias por visitarnos y gracias por estar aquí y hacer la entrevista con nosotros. Bueno, aquí Arianna con Aldo Mata y nos vemos después. Gracias por ver el video.